Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero que cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo quizás, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito